Desechos por doquier, aguas negras, hedor y descuido es lo que primen el canal de las Guáranas, tal y como se observen las imágenes. Esta realidad afecta a quienes residen en la zona. Moradores de allí solicitan a las autoridades una rápida intervención. No, porque aquí el camión de la basura principalmente no pasa por aquí, por la puerta de por aquí, por la velma, acá no sé. Entonces, todo el mundo no se detiene y tira la basura para el canal. Esos no son cumbres de los sobrevivientes de aquí del canal. Si no, el que tiene la culpa es el síndico que no pone leyes para que no bote la basura en el canal. Entonces, eso es la autoridad principal que tienen que hacer eso. ¿Los baños te descargan? No, no, aquí no es escéptico. Aquí es escéptico que aquí es el canal. Eso, de antes se bañaba uno ahí y ahora ni puede uno bañar los animales que los hermanos porque maneja su chiesa. Todos esos sanitarios, todos los baños para allá es que van para allá en el canal. ¿Los baños de la zona? De la zona, de la Guáranas, para acá, todos los baños es para allá, para allá en el canal. Hay muchas enfermedades, hay dengue, hay tiran de la basura, hay perros muertos que no tienen guantes del bajo aquí. Hay niños que se enferman respecto a esa basura que tienen en el canal. ¿Quién tira la basura? Esos son los que compran desayunos para allá arriba que vienen porque de cambio siempre viene a recorrer basura. En cámara, José Tifa para NTN, Joanny Cordero.